Gente, el presidente del Barcelona deja clara la postura oficial del club respecto a Neymar y bronca brutal recibida por una leyenda del Barcelona. No vas a creer quién es. Vamos a ello. ¡Chicos! Sobre todo no os olvidéis dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando hacemos un nuevo video y así estar a la última de las noticias del fútbol. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro video para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona. Vamos a analizar varias noticias, entre otras, la postura que de nuevo ha dejado clara Bartomeu sobre Neymar y muchas más. Por tanto, os animamos a que os quedéis hasta el final del video. Y bien chicos, vamos ya con la primera noticia que habla sobre Leo Messi que siempre está un paso delante que sus compañeros. Volvió a demostrar que es un jugador diferencial, casi único, que ha marcado una época dorada en el FC Barcelona. Un palmarés envidiable al alcance de muy pocos donde al menos por ahora se le queda la espina de no haber podido conquistar ninguna de las finales disputadas con la selección de Argentina. Pese a ello ha sido, es y será el líder del combinado ambiceleste de cara a la Copa América 2020 y al Mundial de Qatar 2022. El argentino consiguió ante el Celta su segunda exhibición de la presente campaña, ambas en el Camp Nou, ambas en la Liga Santander, por lo que el Barça y Ernesto Valverde se encomiendan al cinco veces ganador del Balón de Oro, Aspira el sexto, galardón en la Liga de Campeones. Sin duda, su aportación tiene que ser fundamental para avanzar a los octavos de final. Con el hat-trick firmado frente al cuadro celeste, Messi se ha situado con ocho dianas en la tabla del pichichi de nuestra Liga. A un tanto de Karim Benzema, que tiene nueve, que cuajó un partido sensacional para marcar un nuevo doblete con los merengues. En esta ocasión, el nueve blanco lo materializó en Ipurua frente a un Eibar que se vio sobrepasado de principio a fin por las tropas de Zidane. Gerard Moreno, Ariete del Villarreal, está nivelado con ocho goles con Messi, mientras que Loren Morón del Real Betis, a la espera del partido contra el Sevilla y Lucas Pérez, se encuentran con siete tantos. Por tanto, chicos, Messi que empezó tarde a jugar con el Barcelona, pero que ya está con los máximos goleadores de la Liga Española. Espectacular. Un Messi que tiene una influencia brutal y salva 23 puntos para el Barcelona. Decía Valverde en la rueda de prensa anterior al encuentranse del Celta, en el que Lionel Messi anotó tres tantos, dos de ellos de falta directa, que es imposible no depender de Messi. Y es que está en lo cierto, ya que si no fuera por el 10, el Barcelona no tendría 20 puntos entre Liga y Champions. Teniendo en cuenta que debutó esta temporada en el primer encuentro de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund y solo disputó media hora, el cuadro azulgrana fue capaz de retener un punto valioso para el liderato de su grupo en la Champions. Sin estar al 100%, Messi fue suplente ante el Granada, uno de los peores partidos de la temporada del equipo dirigido por Ernesto Valverde. A pesar de ello, el argentino revitalizó al equipo y con Ansu Fati tiraron de la escuadra de Barcelona. Ante el Villarreal, de nuevo volvió a ser decisivo. Messi, por primera vez titular esta temporada, dio su primera asistencia al fichaje estrella del cuadro culé. Antoine Griezmann, comenzando una sufrida victoria en el Camp Nou ante el cuadro castellonense, a pesar de no jugar ante el Getafe por molestias, volvió en el segundo encuentro de la Champions ante el Inter y junto a Suárez rescataron los tres puntos ante los italianos, teniendo que remontar delante de su afición. En el encuentro en el que el delantero uruguayo anotó los dos tantos para el Barcelona, Messi fue clave al dar a su compañero en ataque la asistencia para el segundo y definitivo tanto para el Barça, haciendo que sumasen los tres primeros puntos de la campaña en Champions. Ante el Sevilla, Messi anotó y fue uno de los líderes en la goleada al equipo dirigido por Juren Lopetegui. Después, en el ya famoso encuentro ante el Slavia de Praga, volvía a marcar y fue de nuevo una figura clave en la victoria del Barcelona ante el cuadro checo. Tras esto, fue de nuevo determinante en la goleada ante el Real Valladolid, anotando dos goles y dando dos asistencias, siendo sin duda el mejor jugador del Barcelona. Sin embargo, no todo iban a ser buenas noticias para el Barça con Messi en el campo. En el duelo ante el Levante, el equipo culés adelantó con una diana de su estrella. Sin embargo, el equipo local supo darle la vuelta al resultado y le venció por tres goles a uno. Tras la contundente derrota, llegó el primer duelo de la segunda vuelta de la Champions ante el Slavia. Messi, de nuevo, fue el mejor de los suyos, pero no fue capaz de dar la victoria al Barcelona gracias a la resistencia de los checos. En resumen, los ocho puntos que ha conseguido el Barcelona en Champions han tenido que ver con Messi gracias a sus pases y a sus goles. En Liga, la situación no es diferente ya que ha conseguido 15 puntos gracias a su aportación. 23 puntos esta temporada en los que el jugador argentino ha sido crucial. Por tanto, chicos, el Barça que sufre una clara Messi-dependencia, pero muchos de vosotros, y siguiendo hablando de Leo Messi, se preguntará después de los dos goles de ayer de falta directa, ¿quién lleva más goles de falta, Messi o Cristiano Ronaldo? Se han picado los dos, tanto Messi como Cristiano, en cualquier faceta. Marcar más dobletes, hat-tricks, goles en Champions, goles de falta. Llegados a este punto, toca rescatar una estadística en la que algunos pensaron tras el doblete de falta de Messi ante el Celta. Pues bien, Michel Acosta se ha encargado de pormenorizar los datos de cada uno desde que iniciaron sus carreras, tanto a nivel de clubes como de los combinados nacionales. Y pese a que la importante cantidad de goles de falta anotados por Messi en las últimas campañas, Cristiano domina esa faceta. El ahora jugador de la Juventus suma 53 tantos de esta factura, ya solo uno más que Messi. Los goles de falta de Cristiano se resumen en 13 con el Manchester United, 32 con el Real Madrid y 8 con Portugal. Por su parte, Messi consiguió 46 con el Barcelona y solo 6 con la selección argentina. Obviamente, los años en la élite de Cristiano son más que los de Messi, de ahí que el luso haya tenido más opciones de elevar su cuenta personal. Lo cierto es que Messi ha recortado la distancia de forma abismal en las últimas temporadas. Al 7, por poner en contexto, al término de la 16-17, Cristiano acumulaba 51 y Messi 34. Por tanto, la suma en las tres temporadas últimas muestra una goleada de la azulgrana de dos goles contra 18. Esta campaña, por ejemplo, Cristiano aún no convirtió de falta directa, aunque estuvo a punto de hacerlo contra el locomotiv. Por tanto, chicos, Messi, que se acerca al registro de Cristiano en faltas directas. Vamos, chicos, a hablar sobre una leyenda azulgrana, un exjugador del Barcelona, ahora ya en los banquillos que muchos desean para el futuro banquillo del Barcelona. Y es que Xavi, que está en el Alsat como técnico, está teniendo un comienzo poco afortunado. Muchas son las esperanzas que tienen los aficionados del Barça y los apasionados del fútbol nacional en Xavi. Como técnico de gran futuro, su estilo de juego cuando era futbolista, sumada a su gran inteligencia táctica, hacen que se convierta en un cóctel letal. Sin embargo, su primera experiencia en los banquillos se le está complicando. Parte del público del Alsat de la Liga de Qatar emitió desde la grada gritos de Xavi out. Xavi fuera, tras contemplar una nueva derrota de su equipo. La cuarta en los últimos seis partidos. El Alsat, vigente campeón de la Liga, cayó por cero goles a tres frente al Qatar en la décima jornada de la competición y es cuarto en la clasificación a 11 puntos del líder. Los malos resultados han llevado el descontento a la afición que en el descanso del encuentro y cuando Xavi se dirigía al túnel de vestuarios, pidió su marcha. Lo cierto es que el técnico catalán continúa teniendo rédito para los dirigentes del Alsat, pero la paciencia tiene su límite y el equipo necesita sumar victorias para no distanciarse de los puestos de cabeza. Y es que chicos, ni siquiera en Qatar hay paciencia con los técnicos. Un técnico como Xavi Hernández, que acaba de empezar como quien dice hace dos o tres meses, necesita su tiempo para aplicar todo lo que sabe que es mucho después de 20 años de trayectoria profesional. Por tanto, desde el canal opinamos que son totalmente infundadas esas quejas. Nos gustaría de todas maneras saber vuestra opinión al respecto. Y vamos ya chicos con la postura oficial del Barça respecto a Neymar. Y es que Bartomeu ha vuelto a hablar del brasileño, en concreto sobre las negociaciones que se llevaron a cabo entre el club azulgrana y el parisino durante el pasado mes de agosto en una entrevista concedida a la agencia de Associated Press. Reconoció que los culés intentaron ficharlo, pero que el resultado fue negativo y respondió acerca de un hipotético nuevo intento. El máximo mandatario del club azulgrana aseguró que mostrará el máximo respeto por el Paris Saint Germain, que no quiso vender, aunque no dejó claro si volverá a intentar fichar al brasileño. Después de lo que sucedió el verano pasado, todavía está en el Paris Saint Germain, por lo tanto debemos tener el mayor respeto hacia un club y sus jugadores. También habló de los fichajes de Philippe Coutinho y Dembélé, elegidos hace un par de temporadas como los dos relevos de Neymar en el Barça. Llegar al Barça y triunfar no es fácil. Dembélé ha tenido mala suerte con las lesiones, pero confiamos mucho en su talento. La adaptación de Coutinho no fue tan fácil. Este año optamos por un préstamo al Bayern de Múnich, pero Coutinho es una estrella de clase mundial, eso es lo que comentó Bartomeu. Recientemente Neymar cambió su discurso y aseguró estar al 100% centrado en el Paris Saint Germain. Comentó lo siguiente, Estoy muy feliz de poder ayudar al Paris Saint Germain, va mejor con los aficionados. Es como con tu novia, en un momento eres malo, pero con abrazos y mucho amor va mejor. Estoy aquí para dar mi vida por el Paris Saint Germain, Eso es lo que comentó el ex azulgrana. Neymar reiteró que tiene muchas ganas de ser importante en París y eligió a su compañero Kylian Mbappé, que recientemente suena para el Real Madrid. Este PSG es mi equipo, mi objetivo es ayudar a mi club y seguir marcando goles. Eso es lo que dijo añadiendo sobre el atacante francés, sobre Kylian Mbappé, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Su velocidad es asombrosa. Tenemos un buen feeling dentro y fuera del campo. Por tanto, chicos, dejamos constancia de la postura del Barcelona, que aunque ha pasado ya el tiempo desde el anterior mercado de verano, siguen hablando sobre Neymar y todo apunta a que el culebrón no ha acabado y que seguirá el próximo mercado de fichajes de verano del año 2020. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os ha parecido esa postura oficial del Barcelona sobre Neymar. Por favor, dejárnosla en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que dejéis un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!